Hola mis niños y niñas, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Diana y en el vídeo de hoy os traigo una reseña de un perfume de celebridad. En este caso es de Rihanna. He subido anteriormente una reseña de un perfume de Rihanna. Voy a dejar por aquí el link por si queréis ir a verlo. Este se llama Rebellie porque ella tiene como tres tipos de perfumes en este mismo diseño pero con diferente color en lo que es el tapón y las líneas. Y yo tengo estos dos, el anterior que ya os he hecho el vídeo y este. Y en ese vídeo os decía que el perfume me había sorprendido muchísimo y este no se queda atrás, este incluso me ha sorprendido muchísimo más. Así que creo conveniente dedicarle una reseña. Así es que bueno, no me voy a enrollar más y comenzamos dentro vídeo. Bueno, en cuanto al envase de este producto me vino en esta cajita que es un poquito más sencilla la anterior. La anterior cajita tenía una banda protectora que se sacaba. Esta viene directamente así, es de color rojo y simplemente pone Rebellie de Rihanna. Y por detrás tiene una imagen de la cantante. Me parece una caja bastante sencilla pero también está bastante bonita. Y el envase del producto es muy parecido al anterior, prácticamente igual. Solamente cambian el color de las líneas y la tapa. Es un envase que como os decía en el vídeo anterior parece un tacón dado vuelta. Y a mí sí que me gusta este envase, me parece muy bonito, delicadito. Yo tengo el de 30 mililitros, lo compré en Notino. Dejaré en la cajita de información el link del producto y también de las páginas que tengan precios más competitivos ahora mismo. Este pertenece a una familia que yo adoro, es la floral frutal gourmand. Me encantan los perfumes que tengan notas gourmand, es decir, de alimentos. Y sobre todo aquellos que tienden a ser muy dulces. Las notas de salida son ciruela, fresa, jengibre. Las notas de corazón son heliotropo, cacao y orquídea. Las notas de fondo son almizcle, patchouli, ámbar y café. Y bueno, esta fragancia la verdad es que yo la noto un poquito más oscura y un poco más intensa que la otra fragancia que tengo de Rihanna. Esta me parece algo diferente. Y es que yo logro sentir el toque especiado de la misma. La noto muy especiada. Creo que lo que yo más percibo es el jengibre. Es una nota que tiende a ser un poquito picante, pero a la vez no lo es del todo porque se mezcla con el dulzor, por ejemplo, de las frutas como la ciruela. Y creo que también influye en este perfume. Le da un toque bastante, digamos, oscuro, un poco bastante intenso. Es una fruta dulce, pero que se va en otra rama de dulzor. No dulce empalagoso pastelito, sino dulce un poquito más elegante, un poquito más sofisticado. Entonces la ciruela se mezcla con el jengibre y sobre todo el cacao. El toque de cacao yo creo que aquí es muy importante porque le da esa intensidad en el dulzor a esta fragancia. Porque sí, chicas, es una fragancia dulce, pero un poquito sofisticada, diría yo, por ese toque especiado. Y luego este perfume también tiene café. Yo básicamente son esas notas las que logro identificar y sentir. Es decir, la ciruela con el jengibre, el cacao y el café. Que yo creo que tanto el jengibre como el café le dan un toque bastante especiado a la misma. Digamos que el aroma en resumen es muy, muy dulce, pero especiado. Es como si pudiéramos oler unas galletitas de jengibre. Y con este perfume me pasó igual que la otra fragancia que tengo de Rihanna. Es que cuando me llegó dije, este perfume no sé yo si me va a gustar mucho. Lo noté bastante especiado. Lo noté como un perfume más, digamos, unisex. Sin embargo, la segunda vez que me lo coloqué, mi nariz se acostumbró un poquito más. Y la verdad es que logré valorar muchísimo lo que es esta fragancia. Porque va evolucionando. Y aunque al principio lo notes muy especiado, como muy fuerte y un poco incluso unisex. Cuando se seca y cuando pasan las horas, pasa a ser una fragancia un poco dulce. Ese dulce que te puede recordar pues a eso, a las galletitas de jengibre. La verdad es que es un aroma muy rico, pero no es un dulce, dulce súper empalagoso. Sino que es un dulce que tiende a lo especiado. Un tipo de aroma que para mí es bastante elegante y sofisticado. Yo creo que este tipo de aromas es difícil de encontrar y de conseguir. No hay aromas parecidos a estos. De hecho, las dos fragancias que tengo de Rihanna me parecen que son bastante sofisticadas y elegantes. Que no hay perfumes que se parezcan a ellas. La verdad es que me ha gustado mucho este aroma. Es un perfume sobre todo para otoño e invierno. Porque aunque no sea desde mi punto de vista empalagoso, sí que es verdad que es muy especiado. Y ese tipo de aromas yo creo que quedan perfectos en días fríos, de lluvia. Son ese tipo de aromas que te van a arropar. Lo veo perfecto para salidas, los fines de semana, que te quieres sentir muy guapa. Pero a la vez sofisticada y elegante porque es un aroma que no va a tener todo el mundo. En cuanto a edades no considero que sea de adolescentes tampoco. Yo diría de 20 para arriba, incluso un poquito más de 20 porque lo veo bastante elegante este aroma. Las especias le dan a la fragancia un toque especial que puede quedar perfecto. Con chicas que nos sentamos sobre todo mujeres ya hechas y derechas. Creo que para un adolescente esta fragancia es muy fuerte, muy intensa y sobre todo muy especiada. Sí que tiene un toque dulce, muy disfrutable, muy delicioso. Pero tiene un toque bastante especiado que estoy segura que a un adolescente no le va a gustar. La duración es muy buena. A mí me dura entre 6 y 7 horas. Me dura muchísimo más que el otro perfume de Rihanna. Este me ha gustado incluso muchísimo más que Rebel Fleur. Porque este me dura entre 6 y 7 horas en la piel. Os digo que bueno, yo también utilizo Body Milk en mi piel. Suelo hidratar mi piel pero la duración me parece que es espectacular. Y durante todas las horas me huele pues a galletita de jengibre. La verdad es que me gusta mucho ese aroma. Siento que la proyección de este perfume aplicándome unas 4 atomizaciones es más bien media baja. Porque no pienso que es una fragancia que te van a sentir a metros de distancia. Más bien si están por ejemplo a un metro de ti puede que te sientan. Pero yo creo que el otro perfume que tengo de Rihanna tenía un poco más de proyección. Al menos en mi piel, el Rebel Fleur para mí proyectaba mucho más. Este siento que tendría que aplicarme un poquito más para dejar rastro digamos. No me confundáis, es un perfume bastante intenso. Y yo cuando me lo he colocado me he puesto 4 sprays. Aquí, aquí en la muñeca y uno en ropa. Y ya prácticamente con eso he tenido bastante. Porque bueno, como os he dicho es muy duradera. Y a mí esta fragancia me hace sentir una mujer elegante y sofisticada. Que no dejo mis aromas dulces pero que a la vez me siento una mujer hecha y derecha. Y el toque de especias es lo que a mí más me gusta porque es algo que tienes que atreverte a utilizar. No creo que a todo el mundo le guste ese toque especiado. Como la otra fragancia que tengo de Rihanna, esta también estaría muy bien que si la queréis comprar ir a probarla primero. Pero bueno, si no podéis hacer como yo que he comprado el de 30 mililitros. Y bueno, la verdad es que sí chicas, los perfumes de Rihanna me han sorprendido muchísimo, muchísimo. Me parecen que son fragancias muy distinguidas que incluso podrían pasar por perfumes muy muy caros. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho la reseña de este perfume. Si es así, por favor, déjame muchos me gusta. Yo me despido por el vídeo de hoy pero nos vemos en el siguiente. ¡Chao!